¿Te atreverías a escuchar sonidos provenientes del más allá? El profesor Germán Argumosa fue una persona que dedicó gran parte de su vida a hacerlo gracias a una grabación que realizó en 1985. En esta grabación hay diferentes tipos de gritos, ruidos, lamentos y sonidos de un aparente provenir espeluznante y terrorífico. Esta grabación fue registrada en la casa de un famoso artista, cuyo nombre nunca fue revelado dentro de los archivos del profesor Argumosa. Dicho artista se atrevió a retar al profesor a obtener una psicofonía, dejando una grabadora en el sótano para regresar por ella después. Cuando volvieron para recoger la grabadora, el terror se apoderó de ellos. La cinta desde entonces ha sido analizada por otros investigadores del fenómeno paranormal, quienes han confirmado que esta ha sido la grabación más perturbadora que han escuchado. Misteriosamente y para sorpresa de algunos escépticos, algunas personas después de escuchar esta grabación tan aterradora han sufrido alucinaciones y otros problemas mentales. Incluso cuenta la historia que uno de los que atendían la reunión de donde fue obtenida dicha grabación falleció, tal como lo dijeron las voces de esta psicofonía, en donde se alcanza a escuchar una voz que menciona su nombre y después dice lo que pasará. ¿Te has sentido extraño en estos momentos? ¿Pero qué son estos sonidos y de dónde es que provienen? A este conjunto de voces y sonidos y lamentos se les conoce comúnmente como psicofonías y fue registrada por primera vez en 1959 por Friedrich Juggerson, un productor de cine y cantante de ópera quien al intentar obtener registros de aves para un documental escuchó la voz de su madre fallecida. Este fue el primer registro de una psicofonía obtenida por el hombre. ¿Te imaginas dejar tu celular grabando en algún rincón de tu casa y encontrar algún mensaje oscuro y siniestro? Pues me atreví a hacerlo esto durante una grabación en la casona de Ciudad Victoria y lo que obtuvimos fue algo que nos erizó la piel. Horribles golpes, espeluznantes voces y una respiración acelerada fueron algunos de los sonidos que nuestro equipo llegó a captar durante estos pocos minutos. Inexplicablemente, después de escuchar estas grabaciones, a algunos de los miembros de nuestro equipo le sucedieron situaciones bastante extrañas. Desde apariciones fantasmales en sus propias casas hasta ruidos y movimientos en sus departamentos. Todo esto nos lleva a pensar que estas voces no solamente se comunican con nosotros por medio de las grabaciones, sino que también se llegan a manifestar en el lugar en donde se escuchan. Sea cual sea la verdad detrás de cómo se puede conectar el más allá con nosotros, a través de una grabación despierta la curiosidad de todos. Sin lugar a dudas, las psicofonías seguirán siendo una parte fundamental de nuestro mundo paranormal. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!